Estamos de regreso en EV Tips con lo mejor del entretenimiento y me encanta la entrevista que voy a hacer a continuación porque lo conocí a través de las redes sociales y su talento me impresionó y de ahí dije yo tengo que compartir lo que hace este joven venezolano con toda la gente que nos sigue en EV Tips. Él se llama Vincenzo Giuseppe, italo-venezolano y la verdad está rompiendo corazones de Plutón a Marte. Escuchemos un pedacito de su nuevo tema. Una y otra vez te quedaste y me quedé, aquí me siento bien. Vincenzo, bienvenido a EV Tips a través de la señal de EV TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy feliz, muy emocionado de estar aquí. Bueno, súper contento de tenerte en este espacio y de poder compartir con todas las personas que nos siguen tu talento. De Plutón a Marte es el lanzamiento, es el título de este tema que estás lanzando en este momento y todo empezó en tu casa, en la pandemia, solito, con tus equipos básicos y lograste crear este tema y este video. Háblanos de ese proceso, Vincenzo. Mira, hacer música para mí siempre ha sido magia. Aquí tengo a mi fila amigo, el teclado, y me siento a producir, a componer, a sacar ideas, cosas que tengo en mi mente, las plasmo aquí. Y de inmediato me voy a la computadora y empiezo a componer, a escribir. De Plutón a Marte nace noviembre, diciembre. Quería cerrar el año de una manera bonita, celebrando el amor y nació esta canción, De Plutón a Marte. Mira, Vincenzo, yo tengo entendido que tú eres el que compones todos tus temas. Tienes seis temas originales en tu canal de YouTube, ya alcanzas miles de vistas, pero también te has convertido en viral en plataformas como Twitter y como Instagram. ¿Estás aprovechando esta viralidad para dar tu música a conocer y a lo mejor dar un paso más hacia una carrera, digamos, a nivel profesional? Sí, claro. Por fortuna he tenido un buen alcance en las redes sociales y utilizo estas plataformas para llegar al público, a las personas, haciendo lo que me gusta y dando un mensaje al fin y al cabo positivo, porque yo creo que lo que necesitamos todos en este momento es mensajes de esperanza, positivos, amor y hacerlo a través de la música es algo que me llena muchísimo. Mira, desde hace un tiempo escuchar canciones románticas se ha convertido en una hazaña, porque la mayoría de los temas con este género urbano que está tan de moda a lo mejor nos invitan a escuchar una música con una letra que hace referencia a otro tipo de cosas y no tanto a esa parte tan olvidada como lo es el romanticismo. ¿Vincenzo es un enamorado de la vida? ¿Un enamorado de quién? ¿Un enamorado de la música? Un enamorado a la vida. Me encanta hacer lo que hago, me encanta transmitir lo que siento a través de la música y, bueno, llegar a las personas, como te dije, que tú sientas lo que quiero transmitir en la música es lo importante para mí. Soy un enamorado de la vida. Mira, ¿quién te ayudó en el proceso de creación del video? Porque yo leí en Twitter que era algo que habías hecho de manera casera, artesanal, pero ¿alguien te tuvo que haber ayudado? ¿Lo hiciste absolutamente solo todo? Sí, claro. Bueno, la producción de la canción fue un estudio pequeño de un amigo, grabé la canción. Luego me puse a maquinar el video. De hecho, por aquí están maquetas porque agarro una hoja blanca y empiezo a diseñar cómo quiero hacer el video, en qué parte y demás. Y, bueno, cuento con el apoyo de mi familia, de mis amigos. Detrás de cada escena que veía en ese video estaba mi familia. Mis amigos que me ayudaron muchísimo e hicieron esto posible. Genial. Vincenzo, ¿cuáles son los próximos temas? ¿En cuánto tiempo vamos a escuchar música nueva? Además de este sencillo de Plutón a Marte, que yo lo tengo súper pegado. Lo escucho en el carro. Me encantó. Me encanta. Bueno, mira, falta poquito. Ya estoy trabajando en la siguiente canción y yo creo que es momento de ponernos a bailar un poquito. Así que falta poquito. Mira, ¿y será que entonces me regalas un pedacito de esa canción a capela? ¿Existe la posibilidad? ¿Cuál? ¿De Plutón a Marte? De Plutón a Marte, claro. Porque la otra tenemos que aguantarnos hasta el lanzamiento. Hace como una hora y estoy ronco, no quiero asustar a nadie. Me da como miedo que, ya sabes, se asusten. No, no, nadie se va a asustar, no te preocupes. Entonces lo que vamos a hacer es que al terminar la entrevista, pues escuchamos nuevamente el tema para que la gente se enamore de tu música y conozca más de Vincenzo. Vincenzo, ¿tu mensaje ya para despedirnos de este segmento? Bueno, yo invito a todos a hacer los que les gusta, los que aman, aunque a veces el camino se ponga difícil, no se rindan nunca. Cuando hay amor, todo sale bien, dice la canción. Así que a hacer las cosas con amor y a disfrutar de la vida. Bueno, muchísimas gracias, Vincenzo, por esta conexión desde Venezuela a través de Zoom. Señores, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa, pero nosotros nos vamos escuchando De Plutón a Marte de Vincenzo. Te tengo una fortuna aquí, estoy por ti, son tantas palabras que quiero decir, son tantas canciones que puedo escribir, son tantos kilómetros entre los dos, pero no me importa si estamos tú y yo, cuando hay amor todo sale bien, aunque el 2020 estuvo... ¡Suscríbete al canal!